¡Suscríbete al canal! Las primicias, no, yo soy reportera y presentadora en Detrás de las Estrellas, entonces donde tengo que llevar primicias y exclusivas es a Detrás de las Estrellas, porque obviamente soy reportera y quiero que mi entrevista se lunga, acá en la Universidad de La Parándula me he dado la oportunidad de ser solo presentadora, así que llegaré súper taquillada, me sentaré en el panel a comentar y chao, nos vemos, porque Guillermo Carrillo va a ser el reportero, él tiene que lucirse con las primicias exclusivas para la Universidad de La Parándula. Carolina Jaume y Ángelo Barahona tuvieron muchos conflictos en su momento, hasta vengan a demandar, de igual manera Mardon aposta con Ángel. Mira, allá un problema de ellos, yo no he tenido discusión y controversia con mis compañeritos, me llevo súper bien con Mónica Carrillo, de hecho cuando inicié en Vamos con Todo, ayer ha jurado así que apostó por mí, Ángelo Barahona también fue mi jefe en Gama TV, viendo ellos en el mediodía, aprendí mucho, Carolina Jaume, una súper entrevistada top, al igual que Nathalie Carabajar, entonces no, yo no tengo problemas con mis compañeros, creo que hemos formado un buen equipo y estamos alineados para que este proyecto sea exitoso. Y así será, pero es que iría a Miguel Peña, a Ciberto Bacacibé, a trabajar en este momento a Mardon Aposta y Ángelo Barahona. Eso lo hemos dicho por un tanto, no, mi gordo es feliz, mi gordo sé que está feliz, porque lo ve, lo ve tranquilo, lo ve exitoso, amarlo, su mejor amigo, su padre, hermano, y yo creo que cuando uno es feliz, los amigos también aplauden esa alegría, así que Miguel, te amo, te extraño, y soy lo que soy, mi gordo, por ti, gracias por dejarme ese gran negado, espero que no te avergüences por lo que estoy haciendo. Los problemas del pasado quedaron subsanados. Sí, yo creo que sí, o sea, se nota claramente, Ángelo es un gran profesional, Marlon es el pro, un duro en la parándula, yo lo aplaudo, porque definitivamente él es un líder, Marlon no es solo un jefe, Marlon es un líder, y eso es bastante importante para crear un equipo, así que yo creo que las cosas van a marchar, y eso es de que sí. Y Azucita fue desprendido el día de ayer, pero también mucha gente en las redes sociales decía que Silvana le estaba escribiendo lo que tenía que decir, ¿esto es verdad? Sí. Mira, yo solamente puedo decirle de la Azucita cosas buenas, que es una excelente madre que siga realizando ese trabajo, y le escribí hoy, recién hoy, le escribí a la Azucita, diciéndole que tu alegría, que tu esfuerzo, que tu coraje, solo y tus lágrimas solo sean para tus hijos. Mantente, mi querida Azucita, con esa familia maravillosa, no perfecta, porque nadie tiene una vida perfecta, y sigue luchando por eso hermoso, que muchos, muchos en la vida, envidian cuando tú tienes algo consolidado. No es el dinero, no es el mejor trabajo, es tener una familia que muchos no la deben, y la Azucita sí. Así que mi querida Azucita, te quiero, te aplaudo, y te adoro, salgamos a comer a Litas, que me presta Jalitas. Silvia, amiga, ahora yo te tengo una primicia, si sabes que hay un pito, hay un problema con el personaje del Brian, y el aviso primero, Alex Bifuete o Kevin Chapin. Mira, soy turista, no sé, no sé de polémica, no sé de controversia, no sé de nada, estaba de vacaciones, porque me operé de una hernia, así que ya, llego de casa en casa y me entero de todo. Obviamente, en las tardes, llamarlo, me pondrá el día con la parándula, pero eso, no sé nada, no sé nada. Silvana, ¿entrevistaría a Alex Bifuete? No sé nada, soy selectiva para entrevistar, soy muy selectiva para entrevistar, y ya hable mucho, así que me tengo que ir porque hace calor. Me veis guapísima. Gracias, bebé, y con dos hijos. Para viralizados, Luis, el negro ahí, de la parándula.